Nada sabe decir, pero le llega un golpe de frescura. Ya están las ramas, sube su flor, dorada como el sol que le quema. Estrellas de la noche, abran los ojos, mírenme, sin parpadeos. Quiero beber la luz, acariciarla en su vertiginosa descendencia. Poco sé, pero llevo conmigo los días en la presencia de tus palabras. Cómo arden, narden, mientras van a morir empabezadas las palabras, leñosas o verdes palabras, bajo su toca negra se enjaerzan con los mil tonos de la luz. Yo la lanzo a su destino, en su desconto brille. Pero la maestra, a medida que avanza en edad, tiene más amigos. Amigos que han sido sus alumnos, amigos que han sido sus compañeros, amigos literatos. Ella es una maestra de la amistad. Qué atinado es el título de estos eventos y cuán alto representa la maestra este evento. Es una verdadera protagonista de la literatura mexicana y es la poeta que ha transformado el estilo de la escritura femenina en México en el siglo XX. Gracias. 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 Gracias.